Música 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 Que empieza el video ¿Qué onda de youtube? Bienvenidos a este video que les mostrare este mapa recien hecho Que cuyo nombre El nombre es Internacional Descender Es un mapa que apenas ayer se termino Se creo apenas ayer Pero bueno Les vengo a enseñar este mapa estilo Halo 2 Anniversary Con... bueno básicamente Halo 2 Anniversary, es un mapa de Halo 2 Anniversary Con excepción del Reclasado que es el de Halo Anniversary Ese mapa normalmente Ya lo hemos conocido como En Halo C que tenia unas naves totalmente Raras, ahora vemos que tenemos La Brute Chopper Es una... obviamente este mapa es obra De Brandon 1-7 Que tuyo canal dejare en la descripción del video Y... este mapa... Obviamente no lo conocemos, ya sabemos de donde Pero no hemos visto absolutamente todo El puso easter eggs Tres armas de easter eggs en... en este mapa Yo nada, le voy a mostrar uno Que fue el que me aprendí muy bien Poder decir Y así de cuentas Está justo aquí encima de la piedra Lo podemos bajar con una granada de plasma O también como... Podríamos ir saltando como desde indecis Nada más así de fácil Nada más saltamos aquí Y vamos para acá Como simplemente seguimos el camino Y aquí tenemos la pistola De Halo Custom Edition Versión Halo 5 Versión no sé qué Pero el punto Es de que Esta arma es bastante buena Mata de 5 tiros directos Que le cae a la cabeza Justo como en Halo 5 Guardians Y lo vamos a comprobar En el rebote de la baña Perdón, son 6 disparos Creo que me equivoqué en el conteo 5 para bajar los espudos Y el sexo ya te mata Y pues tenemos Este unido de los modelos de armas Normalmente el cañón de combustión Lo hemos visto de color dorado Tal como lo vemos en Halo Rich En Halo... Halo Rich Halo 3 Es quien lo vemos aquí Con audio excelente Las granadas de fragmentación Cambió el... Trae la explosión Y nos agrega una nueva granada Y efectivamente si te quedas mucho tiempo ahí Te mata con la explosión Y te baja El rifle de plasma rojo Y el rifle de plasma azul Nos lo ha agregado Esta energía justo ahí volando Ahí el primero que la agarre Pero no tarda mucho en el respawn Y aquí tenemos... El hace repentinela No sé si le hace falta un audio más convencente Pero... La escopeta que es un modelo más parecido al de Halo Rich Pero... Con... Hemos agarrado el... Bueno... Ya se escuchó No tengo que repetirlo Y... La verdad es algo que normalmente... La escopeta... No se escucharía por el hecho de que El nortz... Ya ha estado poniendo... La escopeta de Halo 4 Pero... No se porque hizo una excepción hoy Pero... ahora vamos la invisibilidad tambien le cambio el audio, es un modelo mas diferente y ya tenemos el VR y aqui esta otro easter egg el lanzador de plasma o el cañón o el lanzagranadas de plasma como aca los hemos recordado y este esta totalmente bien funcionando como el láser spartan de halo 3 que hemos visto en varios mapas anteriormente eso si es problema es que se gasta bueno y pues prácticamente ya el otro easter egg bueno los otros dos que son que faltan todavía dos en lo que no voy a entender pues queda que ustedes lo resuelvan que ustedes resuelvan ese enigma de los easter eggs y ya nada mas voy a mostrar lo que es el Warthor el Warthor de la filiama si este pues es esto nada mas yo diria que este sirve mas como para corto alcance y y en cierta manera es medio peligroso porque este si se puede destruir ¿no? y pues tecnicamente ya se ha destruido ya no se ponen por nada mas y y pues ahí les ahí quedo todo los dos easter eggs ya se los mostre que es la magnum de halo 5 y y adios hasta pronto adios